Las bullas del diálogo que acontece en todo el país y el mundo. Mira, la hija de Leonel, del expresidente Leonel Fernández, dice que su papá le queda muy grande al país. La hija de Leonel, sobre suspensión de elecciones, para como siempre, tenías razón, le quedas demasiado grande a este país. Nicole Fernández, la hija del expresidente, se pronunció luego de que el pleno de la Junta Central Electoral anuncia la mañana de este domingo la suspensión de las votaciones elecciones municipales debido a fallas del sistema. ¡Pah! Cariñosamente le dice ella, como siempre, tenías razón, le quedas demasiado grande al país. Fue escrito a través del Instagram de dicha publicación. Porque compra un XL. Que dictó minutos después. Me explico. Esta jovencita se ha dado a conocer por los halagos a su padre y por algunos comentarios que hace en las redes sociales. Yo pienso que se equivocó ella. Sí. Mira, ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando fallece una gente que ha colaborado en la sociedad de una manera positiva, más positiva que negativa, salen a flote todos sus encantos, todos sus valores, todas sus virtudes. ¿Me entiendes? Y es válido. Obviamente que en un momento de dolor, usted no va a saltar con una loquera, como decimos. ¿Me entiendes? Claro. Pero, pero, lo que decía ahorita, lo que decía ahorita, es justo lo que esa joven expresó. Usted no se puede dejar llevar del sentimiento. ¿Me entiendes? Usted no puede dejarse llevar del sentimiento y saber lo que usted va a decir y saber a quién puede ofender y saber que hay un pueblo dolido y que hay personas que en el día de hoy se encuentran, obviamente, desencantadas de este proceso. Entonces, maltratar a un dominicano, si usted no se siente ser patriota, si usted cree que aquí no hay material para sentirse orgullosa del país, entonces, aquí sí hay personas. Si usted vive aquí y ejerce el voto, usted no puede estar hablando así porque, por eso dije al principio, que cosas así pasan cuando usted se deja llevar del sentimiento. Claro. Yo pienso que siempre ella como que ha puesto un huevo popularmente hablando sobre su padre, que lo halaga y yo creo que la popularidad del señor Leónel Fernández no está muy bien que digamos para que ella lo haga de esa manera que lo ha hecho porque este es un país rico, millonario y hermoso. Que esté mal administrado o lo haga mal administrado es otra cosa. Pero debió corregir esa parte. Sí, debió expresarse mejor y... Debió expresarse mejor en cuanto al país se refiera. Así mismo como tú señalas, así mismo te señalan a ti y salen a flote muchísimas cosas que realmente todo el mundo sabe. Y personas dominicanas que están en el extranjero que también no comparten esa... Esa idea. Esa idea de la joven. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, las redes son muy peligrosas. No, y que su padre esté en un proceso de crear una... De crear un partido. Un partido o algo. Que, hablando así, hay que aceptar lo que subió un par de puntos ayer con esa eliminación de las elecciones porque él, no sé si era porque conocía el método o tiene algún conocimiento en cuanto al voto automatizado, la pegó, como dice. Porque eso fue lo que él dijo que iba a pasar y que esto, que lo otro, pero en la historia nunca de este país. Y habiendo gobernantes más rulleros como los que habían antes y al pasar el tiempo. y sucedió ayer aquí en el país. Pero quien debe dar una respuesta de lo que pasó, porque Leonel no es técnico electoral, es un candidato, tiene una trayectoria, es un líder, pero realmente a quien le corresponde dar una verdadera respuesta de lo que pasó ayer es a la Junta Central. Señores, pasando al otro tema. Puede decir quien sea, puede decir lo que sea y quien tiene que buscar un culpable es la Junta Central. Es la Junta Central.